Este es el Frente Intercontinental del FMLN y Canal Oficial de la Militancia en el Exterior, Rompiendo el Cerco Mediático y Puente de Solidaridad Internacional con el Pueblo Salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Hoy jueves 12 de septiembre del 2024. Mi nombre es Hernán Hernández, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, Canal Oficial de la Militancia en el Exterior, Rompiendo el Cerco Mediático. Tenga un fraterno y revolucionario saludo para todo nuestro pueblo dentro y fuera del Salvador. El tema que vamos a conversar hoy es sobre el FMLN ante las medidas arbitrarias del gobierno y la reacción de los sectores organizados del pueblo. Me acompañan en los controles el compañero Hugo García y Carlos Cardona, que está en el conversatorio, del cual le pasaré los micrófonos para que se presente y nos presente a nuestra invitada, a Kiria Romero. Adelante, Carlos. Gracias, Hernán. Agradecerle también a Hugo García, que está en los controles técnicos allá desde Toccolmo, Suecia. Este día, hoy es jueves 12 de septiembre, y vamos a continuar con la serie de conversatorios que tiene a bien estar promoviendo nuestro Frente Intercontinental del FMLN. Recuerde que somos el canal oficial de la militancia en el exterior. Y este día tenemos una invitada especial. Tenemos a Kiria Romero desde el occidente de nuestro país, allá en el departamento de Sonzonate. Este día vamos a conversar con Kiria sobre temas de coyuntura, temas de actualidad. Y recordarles que también Kiria Romero es nuestra secretaria departamental de Sonzonate. Y este día ha tenido a bien darnos su tiempo, sus energías, para poder llevar este mensaje, este mensaje revolucionario, no solo a la población aquí que nos encontramos en el exterior, sino que también allá en nuestro querido y añorado El Salvador. Muy buenos días, El Salvador, y muy buenas noches aquí en Europa. Buenos días allá en Australia, buenas tardes en Canadá y Estados Unidos. Gracias por la sintonía con este programa. También agradecer a todas las personas que en este momento han ya iniciado a conectarse. Y les pedimos que compartan este conversatorio, que le den like, que envíen sus preguntas, sus comentarios, que serán bien recibidos y analizados. Así que vamos a ver a Kiria para que también envíe un saludo muy breve para después comenzar ya en materia. En materia sobre todo lo que tenemos preparado para este conversatorio. Adelante, Kiria. Hola. Ahí está. Buenos días y buenas tardes ya para los que están acá en El Salvador. Ya es la hora del almuerzo. Todo el mundo anda en la rebusca ya de los sagrados alimentos. Y los demás, pues, me imagino que ya van a descansar. Agradecerle siempre a ustedes la fineza de invitarnos y de poder estar comunicados, ¿verdad? En tiempo real ante los temas y las fechas que se avecinan, que son varias tareas. Hay muchas, pero aquí estamos con ustedes también y siempre un abrazo fraterno para todos. Gracias, Kirian. Gracias hasta allá, hasta nuestro departamento de Sonzonate, allá en el occidente de nuestro país, de nuestro añorado El Salvador. Hasta allá, pues, este, hemos solicitado la presencia de Kirian. Kirian es nuestra secretaria departamental de Sonzonate y que creo que también la están acompañando un buen equipo de trabajo que va a sacar adelante todo el trabajo político, ideológico, de organización, de formación, de comunicacional, etcétera, etcétera. Este día vamos a hablar con, vamos a conversar con Kirian sobre aspectos de la realidad nacional de nuestro añorado El Salvador. Y, y como estamos en el mes de la independencia, o sea, en el mes de la patria, como dicen por ahí, va. En todo caso, el, el valor que debemos de reivindicar, tanto hombres como mujeres, es el, el valor del patriotismo. Y, y en ese sentido, pues, sabemos que desde hace aproximadamente unos 15 días atrás, y como es de costumbre y hago una tradición dentro de nuestro glorioso FMLN, el participar siempre acompañando a todo el movimiento social y popular de nuestro, El Salvador, y siempre hemos marchado un, un, un 15 de septiembre para conmemorar hoy, hoy, en este año, 203 años. Algunos dicen de independencia patria, yo digo de, de interdependencia. Y también hay una pregunta que es, que si fue una, fue una invasión o fue una conquista. En todo caso, quisiera que nos contara cómo se está preparando el departamento de Sosunate, allá nuestra, nuestra gente, nuestra militancia del FMLN, cuáles son los planes para ese día, cuáles son las banderas que vamos a reivindicar ese día, aparte de que, de que ya decimos, ya basta con el régimen de excepción. Debe eliminarse totalmente ese régimen de excepción. Y nuestra bandera, la divisa de nuestra bandera patria, esa azul y blanco. En la parte central, cuando no está el escudo, dice Dios, unión, y nosotros le agregamos régimen de excepción. Porque la libertad ha sido eliminada totalmente con este, con este desgobierno de la corrupción. Y también la bella oración a la bandera nuestra que dice, Dios te salve patria. Patria, ahí dice sagrada, pero nosotros decimos, Dios te salve patria, sangrada. Sangrada por esta, por este régimen de la, de la corrupción, de la N. Por este régimen de excepción que, allá en las cárceles del Salvador, han habido muertes violentas de personas inocentes. Y no se sabe, a ciencia cierta, el dato exacto de cuántas personas han perdido la vida, aún cuando fueron capturados ilegalmente, por este desgobierno ilícito, ilegal e inconstitucional. Así que, con esta introducción, Kirian, quisiéramos saber allá en Sonsonate, propiamente, cómo está la, cómo está esa moral, esa moral de combate, que casi, que casi llega como a cien mil metros de altura. Así que, y le queda bien lo floreado, Kirian, le queda perfectamente bien. Bueno, muchas gracias, compañeros. Fíjense que los preparativos, este, van, en el caso nuestro, hemos convocado a las estructuras, básicamente, es, es, obligatorio, ¿verdad? Porque, pues, decidimos participar en las internas, y fuimos electos, fue por algo, a nivel de responsabilidad. Entonces, se les ha pedido que, en honor a eso, hagamos presencia, las estructuras, básicamente, las juntas directivas, las juntas directivas municipal, son cuatro, la directiva departamental, los convencionistas, ¿verdad?, que son la nueva dirección, y los, para nosotros siguen siendo los municipios, pero oficialmente se llaman distritos, que han quedado con menos cantidad, pero, igual, son los referentes territoriales. Se les ha hecho la convocatoria, para concentrarnos a las seis de la mañana, en la sede departamental, luego salimos de ahí, y nos concentramos en San Salvador, en la sede central del 13-16. Allá en el 13-16, vamos a hacer una, el secretario general va a hacer una conferencia de prensa, va a emitir un posicionamiento, con respecto a la fecha, ¿verdad?, a la fecha 15 de septiembre, porque tenemos opinión, tenemos una versión de la historia, ¿no?, nuestra versión, y, este, de ahí también, en ese mismo lugar, se va a emitir un posicionamiento, con respecto a la conducción, al manejo y administración del, del gobierno, también, el, el objetivo principal, y eso lo hemos hablado, el objetivo principal, de concentrarnos, en el, en el 13-16, como partida en nuestra sede, que ahora quien puede celebrar el 15 de septiembre, donde, donde se le ocurre, ¿verdad?, pero nosotros decidimos ahí, ahí es, principalmente, identidad, es decir, identidad, de nuestros colores, recuperar nuestro, nuestra bandera de ahí, y luego, nos vamos a incorporar, en bloque, a, a donde, están orientando, la ruta, de la marcha, del movimiento social, social, ahora, hay coordinaciones, obviamente, está recién instalada, esta dirección, pero hay compañeros, que ya, tienen, acuerdo, con diferentes organizaciones sociales, entonces, nos vamos a sumar, porque quien ha convocado, a esta marcha, es el movimiento social, y somos respetuosos, de eso, lo que sucede, es que el FMLN, debe acompañar, y así lo vamos a hacer, entonces, va a haber un espacio, nosotros no le vamos a arrebatar tarima, a nadie, ¿verdad?, porque ya, ha sucedido, aunque, la medicina amarga, comienza a hacer efecto, y algunos, ya están reaccionando, y eso es bueno, y, habrá que ver, si nosotros, vamos a estar, en las condiciones, necesarias, para poder, establecer comunicación, con esas personas, que antes no nos querían, y ahora ya, ya, nos aceptan, que teníamos razón, entonces, es novedoso, que ahora ya, ya no nos tiran los carros, en la calle, ya nos dejan pasar, cuando vamos con el color, eso es importante, algo está cambiando, ¿verdad?, y, esperamos estar a la altura, de este proceso, ¿verdad?, vamos a hacer, todos los esfuerzos necesarios, a sabiendas, de que no tenemos, dinero, no tenemos plata, pero ahí vamos, y algo que decía, un compañero, no tenemos plata, pero comida, no nos ha faltado, es decir, hemos hecho la cooperación, entre todos, y, por lo menos, refrigerio, siempre hemos tenido, ¿verdad?, hasta hoy, no lo hemos pasado, tan mal, ¿verdad?, así que, la invitación es esa, como primer, punto, ¿verdad?, que vamos a realizar, el próximo domingo, 15. Ok, sin duda, no recuerdo exactamente, los, cuánto es la cantidad, de municipios, que tenía, en la, digamos, en la anterior estructura, administrativa, territorial, no sé si eran, 26 o, 16, 16, ok, 16, 16 han pasado a ser, 4, 4, y esos 4, hoy se llaman, municipios, 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 y dentro de esos 4, aglutinan, lo que antes eran, varios municipios, ahora se llaman, distritos municipales, correcto, en todo caso, vamos a entender, perdón, perdón, se recuerda que antes, habían, regiones, distritales, le llamaban, y dentro del distrito, estaban los municipios, ahora es al revés, ¿verdad?, es al revés, antes era para ampliar, ahora es para reducir. Ok, entonces, este, la concentración de poder, está, está haciendo efecto, pero, este, esa parte de, 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 de que como, como partido, o FMLN, en el municipio, en el departamento, de Sonsonate, el, de esas 16, directivas municipales, entiendo que para nosotros, siempre son, siempre están, esa, ese número de, de directivas municipales, hoy, hoy se llaman, este, distritos, esos 16 distritos, por llamarlo, por, hacer referencia, a la anterior, estructura, ahora son, cuatro, con cuatro, ok, entonces, este, sabiendo que también, como, como partido, siempre, nunca hemos tenido, las cosas fáciles, no solo, en la parte operativa, sino en la parte financiera, y sobre todo, hoy, que estamos, digamos, que hemos entrado, a un proceso, levemente, de recuperación, y, como decía, el compañero, ahí va, bueno, nunca, nunca hemos aguantado, hambre, ni cuando estuvimos ahí, en los momentos, peores, pero nunca aguantábamos, siempre comíamos, este, hojas de limón, con sal, y eso siempre, ahí era, una realidad, entonces, este, esperamos, que la moral de combate, este, este, de alguna manera, como decía al inicio, como a cien mil metros de altura, quisiéramos conocer, Kirian, este, cómo está constituida, la actual directiva departamental, entendiendo que, no sé, si todavía tienen la Secretaría de Educación, de Organización, de Comunicaciones, no sé, o le han, lo han reducido también, o le han aumentado la cantidad de secretaría, porque, ¿sabes? Yo solo conozco, a dos personas, a Kirian Romero, que es nuestra secretaria departamental de Son Sonate, y a nuestro secretario de Organización, y no sé qué le han puesto, que es el compañero Manuel Gil, y desde ahí, no conozcamos a otras personas, pero por lo menos, hoy que lo mencione, así, de alguna manera, podemos también, entablar alguna relación en el futuro, con cada uno de los directivos departamentales, adelante, Kirian. Correcto, bueno, la directiva departamental, tiene once miembros, de esos once miembros, hay una, ya nos, ya nos instalamos, solamente falta una, una secretaría, que asignar, porque falta una compañera, que está todavía en recuperación, una cirugía en España, y la otra, en una, tiene una cirugía, aquí en El Salvador, entonces, las mujeres siempre es complicado, por diversas razones, y hay que tomar en cuenta, esos elementos, momentos, pero, ya tuvimos la primera reunión, de instalación, somos once, está, el, el secretario de juventud, que él, ganó, en las internas, eso no, no tenemos que asignarlo nosotros, la secretaria de la mujer, también, en el caso de joven, es un joven, con cierta condición, pero, pero tiene ganas, es, nosotros, eso nunca ha sido dificultad, para que se incorporen, a los procesos políticos, del partido, está Daisy Escobar, es la secretaria, departamental de la mujer, también tenemos al compañero, Carlos Tobar, que es el responsable, de la secretaría de organización, en este departamento, ahora, tenemos a Joel Gutiérrez, un maestro, que es el que va a ser, las veces que yo tenía, como secretario, departamental de educación, con la formación, política y biológica, y eso no, vamos a quitar el dedo del renglón, tenemos a, al compañero, a Guadalupe Torres, que es una compañera, que va a estar en el movimiento social, su vínculo es, en inicio, con la CIRAC, una mujer también, bastante guerrera, joven, también tenemos a Regina, una veterana, Regina Cruz, una abogada veterana, que está en recuperación en España, y ella, pues, estamos en la mira ahí, de la Secretaría de Finanzas, pero hay una, otra cuestión por ahí, que necesitamos afinar, cuando ella regrese, está Marta Amalia Juárez, que también fue candidata, a diputada, ella es de San Julián, y vamos a designarla, como la que atiende, a la Secretaría de Veteranos, porque no se ha, no han decidido, quién nos va a representar, porque ahora, a nivel nacional, va a ser un año cada uno, pero eso lo decide, la Secretaría de Veteranos, digamos, el colectivo de Veteranos, porque ahora, no hay una Secretaría, así como aparte, sino que ahora, como son parte del padrón, están inmersos, son militantes, como cualquier otra, solamente, que se les reconoce, su espacio propio, de decisión, también, estamos ahí, con una situación, que falta definir, la Secretaría de Asuntos Electorales, también está ahí, conocido por ustedes, de viejas señales, conocidas, es Carlos Castaneda, o alias Elviga, ¿verdad? Él es de Relaciones Internacionales, pero también va a acompañar, a Guadalupe Torres, en el movimiento social, en el caso de Manuel Gil, él es el excelente redactor, y además, le gusta la cuestión, de la memoria histórica, entonces, le pedimos, que hiciera, una combinación, ahí, de Secretario de Actos, de la Departamental, y, memoria histórica, porque no tenemos, en sus sonates, una base de datos, de reconocimiento, de los caídos, no hay, o sea, nosotros acompañamos, cuando hay eventos, de memoria, en Santo Domingo, en San Ramón, en Carrizal, en Guizalco, pero, como partido, no tenemos, una base de datos, entonces, aquel dice, híjole, no la tengo fácil, ni modo, pero por algo, hay que empezar, así que, él está a cargo de eso, yo creo, que sí, vamos a caminar bien, me adjunto, que es, Álvaro, tiene dificultades de tiempo, Álvaro, Álvaro, por Nejo Mena, está consiguiendo, su trabajo ahí, pero, a medida de lo posible, se va a ir incorporando, es nuestro, y él va a cumplir tareas, en los momentos definidos, entonces, yo creo que este equipo, vamos a sabiendas, de las dificultades que hay, porque, Juan Gutiérrez, también tiene la misma profesión, que yo, nos la juzgamos, y, y ahí estamos, porque, hay otros elementos, ahí, pero, tratamos de ser, lo más, cuidadosos posibles, ¿verdad?, con los compañeros, también, que tienen su empleo, en las asambleas, y todo, pero, hay expectativas, de poder recuperar, los espacios, la población, nos va a dar una nueva oportunidad, pero, pasa, porque, nosotros, nos organizamos bien, y, y, ¿qué quiero decir con esto? Pues, Marlene, Marlene Ifunes, es nuestra secretaria nacional, de organización actual, y, ella, ya, visitó Sonsamate, y, el reto que, en, en ciertos meses, dijo, de aquí a tal fecha, quisiera que me invitaran, pero, que ya estuvieran, todas las directivas distritales armadas, organizadas, ese es un reto, un desafío, ¿por qué? Porque, a los distritos, los compañeros, solo, en algunos, solo se inscribió uno, en otros dos, entonces, como era territorial, entonces, consideraron, ahí lo vamos a hacer, y ahí dice, que por lo menos cinco, entonces, ¿qué, qué falta? En ese uno, en ese dos, reforzarle con los que le faltan, para el equipo de trabajo, porque es fundamental, y, aparte, que, estas directivas municipales, tenemos que validarlas, en la convención de diciembre, porque, en el estatuto, no están, porque nosotros, seguimos considerando municipios, ¿verdad? Entonces, y ahora, con ese mote de distritos, o sea, se siente complicado, como que no tuviese, acceder al legal, y entonces, los comités de base, o sea, como hacemos, ¿verdad? Porque, el tribunal, con la ley de partidos políticos, está ahí, y vigilándonos, entonces, tenemos que, legalizar esa parte, pero los compañeros, están, en la disposición, de organizar, desde el territorio, entonces, creemos nosotros, que es una buena oportunidad, ya hicimos varias actividades, hemos aprovechado, la época del elote, para que, no, no para que les den envidia, pero sí, ya comimos elote, atol de elote, y hemos convocado, varias, varias reuniones, para compartir, ¿verdad? para compartir, el atol del elote, y a la luz de eso, visualizar algunas tareas, y también, que, hemos perdido, las tertulias, es decir, en una ocasión, en una de las atoladas, decía Manuel, ahora resulta que, con este compartir, nos damos cuenta, que no nos conocemos, claro, no sabemos, más de los compañeros, que son militantes en el partido, pero son personas, son ciudadanas, tienen familia, tienen amigos, y eso no lo sabemos, es decir, nos limitamos a nada, a vernos, saludarnos, en los eventos, a cumplir tareas, ya estuvo, y, y lo extra, lo que nos complementa a nosotros, es decir, esa parte de, del sentirnos, que estamos en, en colectivos más fraternos, eso nos hace falta, entonces, también, eso es un esfuerzo, que nosotros queremos hacer, habilitar, espacios, donde podamos, compartir, si un día queremos hacer, que queremos contar, chistes, cuentacuentos, dramas, eso tenemos que recuperarlo, y es interesante, desde la visualización, del nuevo secretario general, que la parte cultural, es fundamental, y eso no lo vamos a poder, recuperar, si no convivimos, entre nosotros, ok, sin duda, nosotros nos interesa, como frente intercontinental, del FMLN, desde aquí del exterior, establecer, establecer contacto, no solo con la, secretaria departamental, sino que también, con toda la estructura, y en eso, va a ser muy importante, no sé si es secretario, o secretaria de comunicaciones, no sé si, si está esa figura, entre la directiva departamental, porque, es bueno también visibilizar, visibilizar, hoy con la compañera, que ha sido asignada, en la parte social, entendería que en Sonsonate, hay todo un movimiento, también, social, cultural, alrededor, de todo lo que se vive, ahí en, en Sonsonate, entonces, ese tipo de, de iniciativas, hay que darle, hay que darle el toque popular, hay que darle el toque comunicacional, y nos interesaría, poder establecer, este contacto, con la persona encargada, o responsable, de la secretaría, departamental de comunicaciones. Sí, en comunicaciones, tenemos un equipo, porque ahora, la comunicación, va a ser centralizada, desde San Salvador, hay un equipo, ya preparándose, la encargada de comunicaciones, es Karen, que en, en coordinación directa, con el chino, Flores, entonces, varios, los secretarios, hemos optado, por hacer, las comisiones, de comunicaciones, y para el caso, Sonsonate, ya tenemos tres compañeros, no sé si ustedes, recuerdan al compañero, Víctor Regalado, un veterano, exiliado en Canadá, él es periodista, muy buen elemento, tenemos un joven, que es tiktokero, y tenemos a Wilson Díaz, que recibió una preparación, en materia de redes, mínima, pues, entonces, serán ellos, los que hagan el trabajo, yo nada más, estar ahí, pasando la información, y haciéndolos, este, que, que vayan a las capacitaciones, porque ya hay un proceso, donde los van a capacitar, actualizar, para que, funcionen las comunicaciones, o que sea fluido, porque, qué pasa, debiera ser, que el que va a entrevista, con el intercontinental, corra en todas las páginas, de los departamentos del partido, y no está corriendo igual, está solamente, con los contactos, que nos conocen, y se los compartimos, y no está, fluyendo, en todas las páginas, departamentales del partido, entonces, el chino ha sido, enfático en eso, que quiere que, una entrevista, de un miembro, del consejo nacional, en San Salvador, que se manifieste, así, en cascada, en todas las, páginas del partido, entonces, en el, en su zona, te vamos a tener dos, porque ya están, pero le vamos a cambiar nombre, le vamos a poner bonitas, ¿verdad? para que puedan, informarse, cualquier ciudadano, ciudadana, y que pueda fluir, también la información, y el elemento cultural, va a estar ahí, por eso, creemos que, Manuel Gil, puede cumplir, una, una función, importante, de esa conexión, porque además, lo conocen, y él, le empila, o le encanta, por decir una palabra adecuada, la cuestión de memoria, y de, convivir con la gente, entonces, aparte que, aparte que no le gusta, prestar la guitarra, entonces, creemos que podemos, conectar más, con esa parte cultural, a través de él, porque además, es, es nativo de, de susunate, y yo creo que eso es fundamental, cuando alguien ha crecido, en cierto lugar, lo identifican, entonces, vamos a tratar de conectar eso, que tiene que ver con, el rescate de nuestra identidad, en el sentido, que somos, los del FMLN, que queremos, de ahora en adelante, el FMLN, en susunate, entonces, eso va a ser fundamental, pero pasa también, por, terminar, y elaborar bien, ese plancito de trabajo, porque son cinco años, y apenas estamos, como en sal, ¿verdad? Bueno, en todo caso, este, este conversatorio, que estamos llevando a cabo, con nuestra secretaria, departamental, de suficientemente, Kirian Romero, ya ha sido, compartido, en los diferentes, grupos de WhatsApp, páginas, etcétera, etcétera, ya el compañero, encargado de, de la asistencia técnica, ya, se puso en función de eso, y ya, ya Kirian, ya se hizo más famosa, de lo que es actualmente, en ese sentido, el, 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 el conmemorar, el, el día de la independencia patria, versus, lo que el gobierno va, ha convocado, que es, es un show, el que va a ir a dar ese día, ya, porque si, si le ha, si le ha llovido, sobre mojado, a este gobierno, a este desgobierno, de la corrupción, le ha llovido, sobre mojado, y en ese sentido, vamos a, a dar parte, a la segunda parte, para poder, este, ya entrar en materia, un poco más, más de coyuntura, más de lo que está sucediendo, en nuestro país, que ya, ya es de generales conocidas, porque, hoy con esto, de las redes sociales, pues, este, rápido, se da, se da cuenta uno, casi en, en el instante, se da cuenta, de, de todos los rumores, especulaciones, que a la vuelta de la esquina, siempre resulta, siendo verdades, en ese sentido, Kirian, este, vamos a comenzar, vamos a abordar, algunos temas, por ejemplo, el, el famoso caso, Cosalvin, que a mí, lo que, lo que me llama la atención, porque ya, en el pasado, ya tuvimos, otros de Falcos, otros de Falcos, por ejemplo, el de Crediza, o Banco de Crédito Popular, de antes, que, a través de un decreto, legislativo, fue el, el salvataje, que se salvó, el pueblo salvadoreño, este, a través del presupuesto, general, salvó, a esta, corrupción, también, en los tiempos de arena, ya, pero, las pérdidas, las pérdidas, el gran capital, no la socializa, no, perdón, la ganancia, no la socializa, pero, si las pérdidas, sí, quien es el que ha afectado, es el pueblo salvadoreño, después, otro gran famoso caso, como el del Finsepro, Insepro, que también, en los gobiernos de arena, se dio todo eso, y ahora, en este gobierno, de extrema derecha, del desgobierno, de la corrupción, ilegal, ilícito, e inconstitucional, se da este caso, de Cosalvi, ya, y dentro de eso, podríamos también, hacer, una reflexión, en las cárceles salvadoreñas, están muriendo, tanto inocentes, tantas personas inocentes, ya, que por ejemplo, el régimen de sección, ya no tiene razón de ser, ya murió, el señor Ernesto, no, Alejandro, Alejandro Mason, ya, porque manejaba, tanta información, al respecto, y hoy, pues, asesinado, en un, en un, acto, bastante, extraño, extraño, porque, este señor, exgerente, de Cosalvi, Manuel Alberto Cotto, sabía, tanta información, tanta información, y que, mucho de este caso, de, de Cosalvi, están vinculados, no solo, las alcaldías, de Nuevas Ideas, sino, que también funcionarios, o miembros, de, de, de Nuevas Ideas, en ese sentido, el caso se vuelve bastante, como para especular, para especular tanto, yo introduzco esto, pero también, quizás el tema, de la asamblea legislativa, la corrupción, dentro de la asamblea legislativa, sobre todo, de la bancada, Jean, quizás se quedaría, Pachito, quedaría Pachito, con, con este caso, de Cosalvi, que ha sido tan alarmante, y que ya en el pasado, se dieron, esos, esos, esos casos, también tan sonados, después, pues, podemos conversar, sobre, el alto costo, de la vida, los salarios, exorbitantes, que se, que han sido asignados, como decimos acá, Madonna Santa, Madonna Santa, así que, vamos a, a destinar, esta parte, la segunda parte, de, a Hernán, pero antes Hernán, no sé si también, tenés algunos saludos, ya, que se han ido, intencionando, con este programa, tal vez, unos saludos, y después, también al final, pues, leer otros saludos, para poder, tener cobertura, de las personas, que nos están, acompañando, vamos a ver, esta segunda parte, de análisis de coyuntura, con, no solo con Kirian, sino que también, con el compañero, Hernán Hernández, adelante Hernán, allá está, Estocolmo, Suecia. Gracias, Carlos, gracias, bueno, sí, este, primeramente, queremos enviar, un fraternal saludo, a toda la militancia, del FMLN, así como también, a todos los colectivos, del Frente Intercontinental, del FMLN, desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa, y Australia, enviamos también, un fraternal saludo, a todos y a todos, los salvadoreños, en el exterior, y a todos, los que nos siguen, y comparten, nuestras transmisiones, en cualquier parte, del mundo, y bueno, estamos, entrevistando, y estamos, en un conversatorio, con la compañera, Kiria Romero, el cual, pues ya nos estuvo, explicando, estuvo conversando, acerca de la situación, primeramente, de Sonsonate, cómo está estructurada, y nos parece, excelente, conocer, las estructuras, de nuestros departamentos, compañera Kiria Romero, secretaria departamental, del FMLN, en el departamento, de Sonsonate, y militante, del FMLN, sí, tenemos unos, saludos, por aquí dice, saludos fraternos, para la compañera Kiria, desde Utsala, Suecia, saludos a nuestra compañera, Kiria Romero, y a todos, y a todos, los del Frente Intercontinental, del FMLN, todos pendientes, de la transmisión, y de la marcha, del 15 de septiembre, de 2024, por este medio, del Frente Intercontinental, dice, aviso importante, el Frente Intercontinental, del FMLN, es el medio digital, rompiendo, el cerco mediático, en contra del gobierno, usurpador de Utele, y, este, bueno, aquí nos han dicho, en Sonsonate, se encuentra la hacienda, el Jobo, donada por Enrique Araujo, a los campesinos, que son los que trabajan la tierra, sería, sería bueno, conocer, un poco sobre esto, ya de que, muchos desconocen, verdad, quién era, Enrique Araujo, cuál es esa hacienda, qué pasó ahí, por qué, verdad, por qué lo asesinaron, verdad, eso es importante, y también dice, por acá, de que, el dinero no alcanza, cuando, el dinero no alcanza, cuando se roba, el clan Bukele, se ha propuesto, no dejar moneda suelta, y la oligarquía, los mismos ricos de siempre, lo están permitiendo, pues, les conviene, tenemos que cambiar esto, son algunos saludos, que tenemos, de unas personas, que nos han hecho llegar, y pues, el transcurso, del conversatorio, va a seguir llegando, más, más, más saludos, pero lo importante, de todo esto, es, este, seguir con el tema, con este tema, que es de gran importancia, acerca de, de la corrupción, la corrupción, en la asamblea legislativa, y también, hablarnos un poco, Kiria, sobre, COSABI, qué es lo que ha pasado allí, y cómo está la situación, en este momento. sí, lo que, lo que se maneja, es que, bueno, nosotros, hacemos bastante, una crítica, con respecto, a las alcaldías, del, del gobierno, en funciones, porque, son, 11 alcaldías, las que tienen, una cantidad, de dinero, que, les, en calidad, de créditos, asumieron, por ejemplo, aquí, hay 11, dentro de ellas, está, Ilopango, Tomasagua, San Ramón, Bucatlan, Santa Tecla, San Luis de la Reina, Soyapango, Santa Ana, Acaputla, Armenia, San Julián, y yo tenía entendido, que también estaba, eh, Sonsonate, aquí, en una lista, que hemos sacado, pero sé, que han sacado, varios millones, de COSABI, directamente, en el caso, de la alcaldía, de Sonsonate, eh, yo, nosotros sabíamos, que han sacado, créditos, en las cajas, de créditos, y al igual que, que Jutla, también, le sacaron, una publicación, que en las cajas, de créditos, habían sacado, no sé cuántos millones, verdad, alrededor de 15 millones, y en el caso, de Sonsonate, 20 millones, eso salió, de Trapaño, eso lo mencionaron, ahí, los detractores, de los, de los que ya no iban, a candidatar, eso lo sacaron, pero no puedo afirmarlo, porque no tengo, el documento, sino nada más, las publicaciones, de los que lo dijeron, pero en el caso, por ejemplo, de estas, de estas alcaldías, que yo acabo de mencionar, son, 21 mil, 844 mil, 9.20, el monto, y los intereses, ya se imaginan ustedes, cómo es, el monto total, que va a ser eso, entonces, el asunto, de quién era ese dinero, de quién era ese dinero, era gente, que, de la diáspora, que había ido a trabajar allá, se retiró, por lo menos, alguna versión, en algunos testimonios, que hemos podido ver, que fue allá, se retiró, se jubiló, y trajo el dinero, y lo depositó ahí, para tener una vejez digna, ¿verdad? gente que confió, en la administración, de sus ahorros, y que ahora, no existen, y que nadie va a responder, y lo lamentable de eso, que son personas adultas, en proceso ya, de adultos mayores, y quién va a responder, por ellos, ¿verdad? O sea, la ganancia, quienes la tuvieron, y quién va a tener, que responder, el estado salvadoreño, o sea, y ya no aguantamos, más con tanta deuda, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De dónde lo van a sacar? Y es ofensivo, que en la asamblea legislativa, hubo una propuesta, una propuesta ahí, de minutos de silencio, y ellos hicieron, el minuto de silencio, por unos adultos mayores, que habían fallecido, de la impresión, que les dio darse cuenta, que no tenían, un centavo ahorrado, ellos hicieron, el minuto de silencio, pero a la hora de, votar, por el fideicomiso, para devolverle, a la gente, su dinero, no hubo votación, entonces, es una, desvergüenza, es una inconsciencia, ¿verdad? Y como decía antes, Carlos, de esas experiencias, las tenemos, esa se parece un poco, a pincepro, incepro, ¿verdad? Pero, ¿quién va a responder ahora? ¿Quién va a reconocerle, y devolverle el dinero, a estas personas? No sé, mira, claro, y con lo del accidente, de las nueve personas, que fallecieron, lamentable, porque son seres, son ciudadanos, salvadoreños, pero estaban involucrados, en situaciones, muy, muy, vergonzosas, o, respecto a la administración, del dinero, porque no es justo, precisamente, en este momento, que vamos a conmemorar, los doscientos, tres años, de vida, de como república, pues sí, si la, la frase dice, Dios, unión, libertad, en la bandera, eso está grabado, ¿cuál unidad, y cuál libertad, verdad, si no puede hablar, mayor cosa, porque, el decreto que aprobaron, hace dos semanas, decía, de que, si alguna persona, extraía información, sensible, iba a tener, cinco años, o más, de cárcel, y información sensible, era esta, como cosa, era esta, de los diputados, que tienen sus préstamos, en el banco, hipotecario, es la lista, que sacaron, de ciberinteligencia, artificial, con todos los nombres, y es, complicado, porque en ese listado, aparece el nombre, la dirección, el número de teléfono, el número de DUI, el, el salario, que de venta, para los sinvergüenzas, que ganan miles, pues sí, es bienvenido, pero para la persona, que apenas, tiene un salario mínimo, mínimo, o sea, y imagínense, y si tiene un crédito, lo van a ir a buscar, porque ya saben, dónde está trabajando, ¿verdad? Y, hay consecuencias, ya de esa, publicación, pero, ¿quiénes son los que han, provocado esa situación? Las personas, que han hecho mal uso, de su fondo, y se han enriquecido, y se han aprovechado, de tener un cargo, actual, en el gobierno, para facilitarse, y agenciarse, el dinero, del pueblo, y, feo, pues ver a una mujer, vendiendo, su canastito, de frutas, o verduras, a la orilla de la calle, viendo, cómo hace, para llevar el sustento diario, a su casa, y, y lo quitan, la quitan de ahí, porque se ve mal, porque no, es estético, y le quitan su venta, se la tiran, la detienen, y, bueno, y, y es una, es una pelea diaria, de los vendedores, de los emprendedores, con, llevar el sustento, a sus casas, porque dicen, no, tiene que pagar un local, y, ¿cómo va a pagar un local, si su, su ingreso es mínimo? ¿Verdad? Y estas personas, sin más, si agencian, grandes cantidades de dinero, y nuestra gente humilde, la está pasando más, y va a pagar ese, ese dinero, de los impuestos, que nos quitan a nosotros. ¿Verdad? De ahí se va a tomar ese dinero. Entonces, hay como una injusticia, aumentada, al mil, al mil, mil, no sé cuántas veces, elevado a tantas potencias, y es injusto, realmente, es injusto, y hay que denunciarlo, y será una de las consignas, que se haga, el día domingo, ¿Verdad? Una de las consignas, que se, que se manifiesten, que se denuncie, la injusticia, el alto costo de la vida, para nuestra gente humilde, que sí se gana el pan, de cada día, de manera honrada, y la denuncia, para los que se han aprovechado, de sus cargos, para enriquecerse, eso, es una de las cosas, que vamos a ver, el próximo, en el salario, en el salario. Sí, gracias compañera, la verdad, es que, la situación, está bien difícil, en El Salvador, y el tema, de la corrupción, pues es un tema, de cada día, el pan de cada día, ¿Verdad? Y corrupción, significa, saquear, ¿Verdad? Las arcas del Estado, donde el dinero, pues, no alcanza, porque no roban, así, es sencillo, ¿Verdad? Sí, de lo que tú decías. Sí, Hernán, pero hay, hay que recordarle, a nuestra militancia, y la ciudadanía, que la cuestión, de la corrupción, tiene, tiene un antecedente, fundamental, y en el marco, de esta conmemoración, de la independencia, hay que decirlo, que la corrupción, nació, desde la invasión, es decir, como decían las abuelitas, desde el asiento de Loya, desde ahí, viene la corrupción, ¿Verdad? con esas transacciones, y esas cosas, con el rey, y ese, ahí, está, digamos, el germen, de la desigualdad, desde ahí, desde la llegada, de los extranjeros acá, y se han bonificado, y como no, porque corrupción es, el darle, algunas monedas, algún par de billetes, a, a un agente, para que no le ponga la esquela, ¿verdad? Ese es un nivel de corrupción, el segundo nivel de corrupción es, digamos, conseguir un cargo, un puesto, obtener, un reconocimiento, en algún espacio político, sin, tener credenciales, ser gerente, ser, bueno, hasta los mismos diputados, corren esa vergüenza, de no tener las credenciales necesarias, y las competencias, eh, que se necesitan, para, ejercer, una función, esa es corrupción también, porque no voy a ir yo, a pedir un cargo de médico, cuando mi profesión, no es ser médico, ¿verdad? Esa es corrupción, y la corrupción, es importante, ofensiva, desde abajo, no digamos, a la máxima expresión, es, agenciarse el dinero, del pueblo, para enriquecerse, ¿verdad? eso es, a la máxima expresión, pero va por niveles, ¿verdad? Sí, se está hablando, bueno, hoy se está denunciando bastante, este, este, un salario, que anda por ahí, yo creo que, pienso que no es el único, ¿verdad? Este de 41,300 dólares, al mes, es algo, por lo menos, ni aquí en Europa, pues, existe un salario, como eso, ¿verdad? Que no tiene, no tiene nombre, hay una injusticia, hay un robo, increíble, también he conocido, de casos, de gente, que, diputados, o ministros, viceministros, o más, mandos medios, que dan un, le consiguen un trabajo, a una persona, y le dicen, te voy a pagar 2,000 dólares, te vas a firmar por 2,000, pero me vas a pasar 500 dólares mensuales, de tu salario, por haberte conseguido el puesto, eso, es, este repugnante, eso es, algo que, definitivamente, es, es ofensivo, es ofensivo, imagínense, una persona, ordenanza, en alguna oficina, que gana, el mínimo, digamos, un pan, de servicio, ciento, no sé cuándo puede ser, actualmente, no recuerdo, cuál es el mínimo, que, anda por los doscientos, o tres, y al, por gámosle, doscientos dólares, infracción, tiene que, hacer el descuento, del AFP, y del seguro social, cuando va, a la atención, del seguro social, las citas, se las dejan, hasta los seis meses, cuando más cercano, o al siguiente año, y es, un salario mínimo, y este individuo, recibe, cuarenta y un, cuarenta y un mil dólares, al mes, por estar, con aire acondicionado, bien fresco, bien tranquilo, y la población, que hace posible, que le paguen eso, tiene una desatención, en salud. Es increíble, por eso mismo, que el alto costo, de la vida, se ha elevado, se ha elevado, ha crecido, ha crecido, el número, de desempleo, ha crecido, la canasta básica, y entonces, pues, ¿qué le ofrecen al pueblo? Le estamos ofreciendo, palos, garrotes, ¿verdad? Toda aquella gente, que se ganaba, el pan de cada día, vendiendo en la calle, vendiendo sus productos, algo que era, por años, trescientos años, de andar vendiendo, la gente ahí, ¿verdad? Porque el que no consigue, el trabajo, se rebusca, ahí busca una manera, de hacerlo, de una manera honrada, pues, que no afecta a nadie, al contrario, favorece al mismo pueblo, porque se vende más, se compra más barato, y hoy, ¿qué están haciendo? O sea, que quieren, limpiar, San Salvador, a costa, de la pobreza, de la gente, a costa del hambre, y eso no puede ser, ¿verdad? Creemos que, nunca había pasado, y este gobierno, pues, ha hecho cosas, increíblemente, que nadie se las imaginaba, ¿por qué? Porque planteaba, el hombre planteó, planteó, desde un primer momento, él planteó, un país de las maravillas, él planteó, que iba a resolver, los problemas, económicos, que iba a mejorar al pueblo, pero, ¿quiénes son los que se están, llenando los bolsillos de dinero? ¿Quiénes están mejorando? O sea, es todo lo contrario, y, y precisamente, por eso, la correlación de fuerzas, ha cambiado, la correlación de fuerzas, no es la misma, de hace seis años, una gran, un gran porcentaje, del pueblo, de El Salvador, ya no piensa igual, que hace, que hace seis años, ¿verdad? y nosotros, pues, como FMLN, estamos también, en esa lucha, ¿verdad? y apoyando al pueblo, y para eso estamos, ¿verdad? y, y por eso mismo, vamos a marchar, el 15 de septiembre, ¿verdad? para denunciar, denunciar, todo, todo, todo lo que se le llame, eh, robo, todo lo que se le llame, eh, por el alto costo de la vida, y por muchos despidos, que, que no, no son justos, ¿verdad? Y por todo esto, que está pasando en El Salvador, el tema, de la educación, el tema, de la salud, el tema, de la vivienda, ¿verdad? eh, es un caos, en el país. Sí, algunos se preven, a decir, de que no, hay una, una, un aumento, en la cuestión inmobiliaria, un, descontinuado, o a, a desordenar, porque los, las personas de la diáspora, están llegando, al Salvador, y compran, las, digamos, tierras, casas, y todo eso, las compran, a unos precios exorbitantes, ¿a quién complica? Al que vive en El Salvador, que vive de su salario, ya es impagable, y una mensualidad, para, entender su casa, ¿por qué? Los precios de la vivienda, se han disparado, porque los que vienen, del exterior, lo vienen a comprar, al precio que sea, por aquello de, eh, que les recuerda, aquella emoción, aquellos recuerdos, bonitos, de su infancia, no se pagan lo que sea, para estar ahí, y, afecta a los demás, que no tienen, esa cantidad de dinero, a la mano, para poder adquirir, una pequeña propiedad, ¿verdad? Entonces, también eso afecta, aunque no se vean, así, a grandes cantidades, pero sí afecta, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque hay una, hay una difusión, en redes, de que aquí es el país, de las maravillas, ¿verdad? Pero, basta con venir, y ver, ir al mercado, ir a las calles, y escuchar, cuál es la queja de la gente, toda aquella, camándula de desigualdades, hoy está aumentada, por cien, ¿verdad? No ha dicho, aumentado por cien, y los tacos, o sea, no estamos hablando directiva, si la gente lo siente, ¿verdad? Y ahora hay unos rótulos, por ejemplo, que dicen, en diez años, ¿qué es lo que no ha aumentado? ¿Y quién está detrás? Los transportistas, ¿qué es lo que se avizora? Aumento en el pasaje colectivo, en el transporte colectivo. ¿Quiénes los ha afectado? Todos, porque todos tienen estudiantes, en las escuelas, y van a pagar un pasaje más caro. Entonces, ¿qué se afecta? La canasta básica, porque se suspenden, alimentos para poder llevar, trasladarse de un lugar a otro en el transporte, porque no tienen un vehículo propio, pero sale más caro el combustible, ¿verdad? Entonces, entre más días, más va apretando, y la opción es estar acompañando a la población en sus propiedades, en sus necesidades, pero que reaccione, ¿verdad? Gracias, compañera. Sí, bueno, ya el tiempo, pues, se nos agotó, ¿verdad? El tiempo pasa rápido, quisiéramos seguir conversando, hablando de la situación, pero bueno, el tiempo, el tiempo se nos ha agotado, pero quiero leer, por última vez, algo que, que ha escrito aquí, una compañera, Mende Méndez, dice de que más que los salvadoreños en el exterior, lo que ha inflado los precios de las viviendas, es el lavado de dinero que propicia este régimen, construyendo grandes condominios residenciales, etcétera. Es la triste realidad y es lo que está pasando en el país. Bueno, compañera, quisiera, pues, que antes de terminar este programa, quería un, si nos puedes dar un saludo, una invitación a nuestros militantes y a nuestro pueblo en general, ¿verdad? Invitar a nuestro pueblo a la marcha del 15 de septiembre. Sí, el próximo domingo, independientemente de los, de los desfiles que tengan, que acompañan a sus pequeños, a las escuelas, hay que invitar a otros para que asistan a la convocatoria hecha por el Secretaría Nacional, el Consejo Nacional, la concentración será a las ocho de la mañana y a las trece, dieciséis, de manera oficial, ahí, ahí inicia el FMLN, su concentración y luego se conduce a incorporarse a la marcha del movimiento social. Esa es la indicación general, la invitación a todas y todos para que seamos presentes y llevemos nuestros disfraces porque vamos a animarnos con un desfile bufo y eso va a estar animado por la juventud del partido y va a estar muy bonito, hay que estar, hay que protestar de manera adecuada lo vamos a hacer, ahí vamos a estar, ¿verdad? Y siempre exportando nuestro individuo, nuestra identidad y posicionándonos donde debemos estar. ahí desesperamos y vamos a acompañar a todo lo que sea necesario acompañar, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias compañera, gracias y le agradecemos mucho del Frente Intercontinental por tu presencia esta noche con nosotros. Gracias. Abrazos y pendientes con los demás compañeros ahí. Bueno, gracias, le vamos a pedir al compañero Hugo García que cierra el campano. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Pobretarios de todos los países unidos. Viva el FMLN. Juntos tuyo romperemos el cerco mediático.